La ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras está ya en debate en la Asamblea Nacional. La propuesta apunta a beneficiar a los gobiernos autónomos y también a la ciudadanía con los recursos que se generen desde el control hacia la especulación. La ley para evitar la especulación de tierras propone el pago del 75% sobre la ganancia extraordinaria de un bien cuando supere los 8.784 dólares, es decir, los 24 salarios básicos. Esto se aplicará a partir de la segunda venta del bien una vez vigente la ley. Luego de calcular lo que podría ser el costo normal de un bien, la plusvalía normal que este bien generaría, lo que esté sobre eso. Esto está un poquito medio raro porque al vender ese terreno no podemos otra vez hacerlo negociable. Solo es una vez nomás, una vez, ¿no? ¿Por qué hacerlo una, dos y tres veces, no? La norma establece que el total de la recaudación irá a los gobiernos autónomos y se destinará para el mejoramiento de servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Los promotores inmobiliarios estarán exentos de este pago. Están excepcionados obviamente lo que pueden ser donaciones, lo que es sesión por muerte, herencias, y lo que podrían ser bienes rematados para efectos de pago de deudas. Con la vigencia de la ley, quienes actualmente ya tienen vivienda y deciden venderla, no deberán pagar. Mientras que datos del INEG revelan que el 34% de las familias ecuatorianas no tienen casa propia. Mucha de la clase media, por efectos de los precios, no tiene propiedades. Es decir, no tiene casa propia, vive arrendando porque finalmente no podría comprar una casa en las condiciones en las que está viviendo actualmente y pasará toda su vida arrendando. Esto sí le va a dar la posibilidad, por supuesto, de acceder a vivienda en mejores condiciones. Sería muy bueno porque entonces en ese sentido, pues, también nos favoreciéramos nosotros en ese caso. Porque sí hay gente que bastante lucra de esos terrenos que compran. De este modo se busca cumplir con los acuerdos alcanzados en Hábitat 3 sobre regular y controlar la plusvalía en beneficio del desarrollo. Y de este modo, además, fortalecerle los catástrofes e ingresos propios de los municipios del país. Carlos Andrés Núñez, TC Televisión.